Hoy en Aprender con Onda vamos a hablar de sexo. ¡Ha dicho sexo! Sí, sí, de sexo. Porque el sexo no es sólo lo que tenemos entre las piernas, sino que abarca otras muchas cosas. El sexo es las relaciones que tenemos con las personas, cómo nos vamos desarrollando, tener hijos y otras muchas cosas. De hecho, la sexualidad nos ayuda a construirnos a nosotros mismos. Y todo eso y mucho más es lo que vamos a ver hoy aquí, en Aprender con Onda. ¿Y sabéis qué es la pubertad? Pues es la fase en la que os encontráis ahora mismo. Porque a que habéis experimentado muchos cambios en vuestro cuerpo. Bueno, y también cambios de humor. A que seguro que os han crecido partes del cuerpo como las caderas, el pecho o incluso los genitales. Y que hayan aparecido esos granitos tan molestos o vellos en zona corporal en la que antes no teníais. O incluso que os haya cambiado la voz. ¿Y a las chicas os ha llegado ya la primera menstruación? Pues sorpresa, no tenéis que sentiros avergonzados por ello. Significa que estáis creciendo con normalidad y con salud. Y es una fase por la que todos tenemos que pasar para hacernos adultos. Y la sexualidad engloba tantos conceptos que mejor vamos a verlos agrupados en cuatro bloques. ¿De acuerdo? Estos bloques son la afectividad, el erotismo, la reproductividad y el género. Venga, vamos a ver el primero. Afectividad. La afectividad son las relaciones que tenemos con otras personas. Y existen muchos tipos de relaciones. Porque están las familiares, con nuestros compañeros o con nuestros amigos. Pero también están las relaciones sentimentales de pareja. Es decir, la de los novios o las novias. Seguro que más de una vez se empezó a experimentar unos sentimientos hacia otras personas que antes no teníais, ¿verdad? Pues esto es la afectividad. Erotismo. El erotismo es la capacidad que tenemos de sentir placer con nuestro propio cuerpo. Pero es muy importante que si también estamos con otras personas, pensemos también en su placer y no nos centremos solo en el nuestro. Y no solo se trata de placer, sino también de su bienestar. Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir con qué cosas nos sentimos cómodos y cómodas y con qué no. Y por eso tenemos que aprender a decir que no. Que hay cosas que no queremos hacer. Y también a respetar ese no. No podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Por lo que no tenemos que presionarle. Y para evitar el abuso sexual es muy importante que tengamos claras estas ideas. Si alguna vez nos vemos en esta situación, tenemos que intentar defendernos y después comunicárselo a un adulto de nuestra confianza, como nuestros padres y profesores. Y así evitarnos el típico... ¿Qué todavía no lo has hecho? ¿Qué todavía no lo has hecho? Menudo pringao. Pues vaya, eso todas las niñas lo hacen. Reproductividad. Tras la pubertad, nuestro cuerpo ha experimentado los suficientes cambios para que nuestro cuerpo pueda reproducirse. Y esta decisión no debemos tomarla a la ligera, sino que debe afrontarse cuando tengamos la suficiente madurez. Es decir, cuando seamos adultos y tengamos estabilidad en nuestras vidas. Por eso es tan importante que, mientras tanto, pongamos límites en nuestras relaciones y seamos responsables. Utilizando métodos anticonceptivos para prevenir estos embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Porque si no tomamos precauciones, podemos contraerlas y son muy peligrosas. Género. Todos nacemos con un sexo, que viene definido por nuestros genitales. Es decir, por el pene... ¿Ha dicho pene? O la vulva. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho vulva? Tradicionalmente se ha dicho que si nacemos con pene somos niños. Y que si nacemos con vulva somos niñas. Pero esto no es del todo cierto. Porque el género no tiene nada que ver con el sexo que tenemos entre las piernas. Sino que es la forma en la que construimos nuestra identidad y cómo nos sentimos. Por ejemplo, hay personas que tienen pene y que se sienten mujer. O personas que tienen vulva y se sienten hombres. O incluso que no se identifican con ninguno. Por eso es tan importante que tengáis en cuenta que vuestros gustos o ideas no dependen ni del género ni del sexo. Ni las niñas han nacido para ser cuidadoras de nadie ni delicadas. Ni los niños para ser fuertes y valientes. Una niña puede ser fuerte y valiente y un niño puede ser delicado. Pero la sexualidad es súper amplia. Y existen muchos tipos de relaciones. Como las heterosexuales que son entre chico y chica. Las homosexuales que pueden ser entre dos chicos o entre dos chicas. O las bisexuales que te sientes atraído por personas de diferente género. E incluso existe una lista mucho más larga. Como habéis podido observar, la sexualidad es un tema muy complejo. Y a veces pueden surgiros algunas dudas. Por eso es importante que pidáis ayuda a los profesionales sanitarios adecuados. Aquí en el barrio, por ejemplo, tenemos el centro de salud La Roca. Que os atiende cita previa lunes y martes por la mañana y por la tarde. Y de miércoles a viernes solo por la mañana. Y podéis contactarlos en el número que aparece en pantalla. Y también tenéis el centro de salud de Palma Palmilla. Que os atiende sin cita previa. En la tarde joven los miércoles de 6 a 7. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-60-8514. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!